Muy buenas a todo el mundo, hoy es un día muy intenso, tenemos parche, tenemos el forbite por supuesto, tenemos desafíos, tenemos estrella, hay un montón de cositas y vamos a empezar por la primera que es el forbite del día de hoy, vamos a ver cual sería el 9, sería el 9, si los otros me están dando, se otorga completar los desafíos de la semana 5, así que no, este no sería, vamos a ver, aquí 61, se puede acceder usando el graffiti ave solar en una cascada congelada, bien vamos a ponernos en la taquilla este graffiti y nos vamos a esa cascada congelada que todos tenemos más o menos ubicada, así que vamos para allá. Por cierto, estoy estrenando auriculares nuevos, ya no voy a tener los auriculares de salvador raya, lamentablemente, y te recuerdo también que estoy sorteando mil pavos en el canal solamente por tener mi código de creador en la tienda, puedes elegir dos premios, serían dos premios, o te mando los mil pavos o te regalo algo de la tienda por valor de 1500, bien, el forbite estaría aquí en un poco, un modo invisible, se ve, se ve mal, verdad, la verdad que se ve bastante mal, pero está ahí, vamos a pintar, así es la mejor forma de que se nos vea el forbite, vamos a recogerlo, y ya estaría completado, la única dificultad que tiene es que se ve muy muy mal, estaría en esta primera cascada de hielo, esta cascada congelada justo debajo del barco vikingo, no nos vayamos aquí abajo porque entre que se ve mal y que nos vamos a ir al sitio donde no es, vamos a tardar mucho más en conseguirlo, bueno, espero haberos ayudado, espero que os haya servido, darle un gran like, que se llene este vídeo de like, y bueno, vamos a estar aquí con todos los desafíos, así que suscríbete, dale a la campanita para ser el primero en enterarte de todo, un saludo a todos, nos vemos, si nos miramos, chao. Chau.